Nelson Abadía dio la lista de 23 jugadoras para el Mundial Femenino. ¿Y qué es lo primero que pido en esta lista que ha dado el entrenador? Que Nelson Abadía realmente confíe, crea de verdad en las 23 jugadoras. Porque en este Mundial que se viene, en el que Colombia va a enfrentar a la selección de Corea, a Alemania y a Marruecos, las futbolistas que estarán en el banco de suplentes serán totalmente importantes en los partidos de la selección femenina. ¿Y por qué te digo esto? Es muy simple. El equipo colombiano puede ser competitivo contra casi, te diría, cualquier selección femenina hasta el minuto 60 de juego. A partir de ahí cae la intensidad, cae el ritmo futbolístico, empieza a disminuir la capacidad física de las jugadoras. Y no hay que ser un científico en esto para darse cuenta que si realmente 11 de las 23 jugadoras de Colombia participan en la liga de este país, desde ya que la liga de Colombia no tiene el ritmo de juego, la intensidad, la dinámica con la que se juega, por ejemplo, en España, en Inglaterra, en Alemania. Entonces, no le podemos pedir a Colombia que contra las grandes potencias, como por ejemplo cuando enfrente a Alemania, el equipo pueda tener un ritmo de juego similar a la selección, en este caso, alemana. Y a partir de ahí la trascendencia de las jugadoras que van a estar en el banco de suplentes. Y ya sabemos lo remolón, lo lento que ha sido Nelson Abadía en los partidos de la selección Colombia femenina en generar las modificaciones. Entonces, esperemos que realmente el entrenador confíe a pleno en todas las futbolistas que conforman este plantel. Un plantel que tiene un promedio de edad de 25.8 años y que va a contar con Linda Caicedo como la banderada del fútbol diferente que puede mostrar esta selección colombiana. Linda Caicedo, por potencia, determinación, técnica y gol, es sin duda la carta ganadora que tendrá la selección cafetera. Pero ojo, atención, Linda Caicedo tiene solamente 18 años y si bien es cierto que se adaptó rápidamente al Real Madrid y al fútbol español y a la idiosincrasia de vivir en otro país y que desde el primer momento empezó a justificar su titularidad en el equipo merengue, que tiene solo 18 años. Un futuro ilimitado, sí, pero hoy por hoy tiene 18. Para que tengas una idea, vamos a trazar una analogía, una similitud con Leo Messi, que debutó en su primera Copa del Mundo con la Argentina en Alemania 2006, pero claro, lo hizo tan solo pocos minutos. Y estamos hablando de un jugador como Leo Messi que ha marcado el rumbo del fútbol masculino de los últimos tiempos sin duda y de un jugador ícono. Entonces, si Leo Messi en su primer Mundial con 18 años con la selección argentina tuvo un puñado de minutos porque Néstor Pekerman pensó que en ese momento era mejor llevarlo muy a poco, que no estaba quizá preparado desde el punto de vista de su capacidad mental para enfrentar tamaño de desafío, pero no podemos ser con Linda Caicedo tan exigentes y a la vez, te diría, inocentes de pensar que ella sola, que ella solamente podrá llevar a Colombia a una conquista de un título del mundo o llevar a Colombia a los últimos partidos del Mundial. Creo que pensar esto sería equivocarnos. Claro, Linda Caicedo es la jugadora más determinante y es la gran esperanza que tiene la selección colombiana, pero no juega sola y tan solo tiene 18 años. Pequeños, desde pequeños grandes, te diría, detalles a tener en cuenta con esta fenomenal jugadora. Y el ataque de la selección colombiana estará sustentado por Catalina Usme, 35 años, Mayra Ramírez de excelente pasar por el fútbol español, Linda Caicedo obviamente y Leisy Santos. En estas cuatro jugadoras, la parte creativa y el funcionamiento profundo de la selección colombiana de mitad de cancha hacia adelante, en estas cuatro jugadoras, te decía, va a pasar muchísimo de lo que Colombia va a hacer con la pelota para agredir a los rivales. Pero Catalina Usme, una futbolista de una pegada espectacular, goleadora histórica del equipo, tiene 35, 35 años. Leisy Santos viene de una lesión en la rodilla. Habrá que ver con qué ritmo de juego llega para la Copa del Mundo. Este es el panorama de esta selección colombiana que va a estar en el grupo H, compartiéndolo con Corea del Sur, Alemania y Marruecos. ¿Cuándo debuta Colombia? ¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial? Será el 24 de julio, el 24 de julio contra Corea del Sur, será el primer partido. Después va contra Alemania y finalmente cierra contra Marruecos. Los tres partidos de la selección colombiana serán en Australia. Los dos primeros en Sydney y el tercer encuentro frente a la selección africana de Marruecos en la ciudad de Perth. Este es el calendario de esta nueva ilusión que se abre para la selección colombiana en su tercer Mundial, tercera Copa del Mundo para Colombia. La última fue en Canadá en 2015, donde llegó octavos de final. Colombia va a tener dos partidos preparatorios. El 14 de julio contra Irlanda y el 17 de julio jugando, enfrentando a China. Y hay un dato no menor y que hoy por hoy ya tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué pasa con Colombia si pasa la primera fase? Que para mí lo va a lograr. Colombia para mí va a pasar la primera fase. Pero atención, que va a tener que jugar contra la primera o segunda, de acuerdo a cómo termine la selección colombiana, tendrá que jugar contra la primera o segunda del Grupo F. Y en el Grupo F, en los octavos de final, podrían enfrentar Colombia a Francia o a Brasil. Colombia viene de jugar hace unos meses contra Francia, perdió 5 a 2. Brasil le ganó en la final de la Copa América. Es cierto, en un partido bastante parejo, pero son dos equipos absolutamente temibles con los que tendría que enfrentarse la selección colombiana. A estos fútbol todo puede ocurrir. Estas jugadoras ya han demostrado que tienen carácter, garra, sacrificio, que entregan todo por la selección. En la cancha, esto está fuera de cualquier discusión. Pero no es fácil el panorama de Colombia si supera la primera ronda. Y tengamos en cuenta, no nos olvidemos, 11 de las 23 jugadoras, casi la mitad, juegan, actúan en la Liga de Colombia. Y la Liga de Colombia no es una liga top en comparación con la Liga de Estados Unidos, con la de Alemania, con la de Inglaterra o con la de España. Tengamos en cuenta todos estos datos al momento de exigir y al momento de pedir resultados deslumbrantes. Ya está la lista. Vamos Colombia, la ilusión se renueva en la Copa del Mundo, pero no olvidar todos estos detalles que estamos desarrollando en esta transmisión. Gracias.